¿Estás bien? ¡Hola, jovencito! ¿Por qué no te escribes a clases de patinaje sobre hielo? ¡Los jueces se derretirían con tu maravillosa sonrisa! Es muy amable, señor, pero mi vida ya está llena de música Y creo que tengo una nueva canción que escribir, así que... ¡La música es gran parte del patinaje! ¡Piénsalo! ¿Nos invitaste porque te da miedo estar conmigo a solas? Claro que no, es que le pedí ayuda con algo a Marinette ¿Ayuda con qué? A perfeccionar mi patinaje sobre hielo Pero no la necesitarás ¿Tienes lo necesario para ser campeona? Estilo, talento Déjame ser tu entrenador Solo practico artes nobles como tiro con arco y esgrino ¿Esto es por diversión? ¿Qué pasa si la gente hay quehistoire? ¡Oy! ¡Essobre! ¡Essobre! ¡Te daré una semana de clases gratis! ¡Una hora al día y serás una estrella! Gracias, pero ya estoy muy, muy ocupada ahora ¿Ese es Adrienne Agreste? ¡Adrienne Agreste! ¡Lo puedo ver! Gracia y estilo modelo y campeón profesional de patinaje sobre hielo Si tomas clases conmigo, haré que brilles como las velas en un pastel de cumpleaños ¿Puede ser? Él ya practica esgrima conmigo ¡Amuletos casados! ¿Guantes de box? ¿Estás pensando en pelear contra a Nancy? ¿Por qué no? Es un plan simple, pero tendrás que protegernos A mí, a Cat Noir y también a Alia Ya probaste que eres perfectamente capaz de hacerlo ¡Oye, Patona! ¡Atrapa a esto! ¿Y esa mascota? ¿Cambiaste al gatito con una tortuga? Me encantan los animales, pero no las arañas ¡Vayaste! ¿Segura? ¡Anansi! ¡Yo te reto! Un asalto Si tú ganas, te doy mi Miraculous Si yo gano, liberas a tus prisioneros ¿Qué tienes que perder? De cualquier forma, en unos minutos, Cat Noir se volverá a transformar ¡No la escuches! ¡Es una trampa! Descuida, hombre mariposa Ese bicho horroroso no es rival para Anansi Te voy a devorar, bichito insignificante ¡Con un golpe es suficiente! ¡Pero soy convirtiendo! ¡Se acabó! ¿Dijiste un golpe, ¿no? Concéntrate y utilízalo para darme el... ¡Silencio! ¿Por qué? ¿Te cuesta hacer dos cosas al mismo tiempo? ¡No te muevas! ¡Eres tan mala que cuando practicas te gana tu sombra! ¡Silencio! No podrás ganar esta pelea Ríndete y dame tu Miraculous ¡Ni en sueños! ¿Está en tus manos, Capitán Tortuga? ¡Usa tu poder ahora! Para servirte, Lady Amiga Ladybug ¡Caparazón! ¡Ya! ¡Jugget's done! Así que me despides y ahora intentas reemplazarme con quién ¿Coberto? ¿Vivica? ¿Eres tú? ¡Vivica ya no existe! Ahora solo queda de esperada Si yo no puedo ser tu guitarrista Me aseguraré de que nadie más lo sea ¡Rata de barco! Sabía que me despiste Vivica no te dejó La despediste tal como me despediste a mí ¿Qué? ¿Ibas a reemplazarme con ella? Oye, soy mejor guitarrista que tú Y yo fui su primera opción Entonces también serás mi primera opción No hay nota musical que no domine Vivica siempre alcanza su objetivo ¡Ya! ¡No! No debí darle la guitarra a Adrien ¿Por qué lo hice, Tiki? Tu corazón es problemático, Marinette ¡Ay! ¿Qué me está pasando? ¡Tiki, mata! Allá no Estarás muy expuesto en la cabina ¿Y tú adónde vas, pretencioso? Vivica, le das un mal nombre al rock and roll ¡Yagerman! Quizá no toco la guitarra Pero soy buena con el yo-yo ¿Hacemos un dueto? Un solo Aquí estaremos a salvo Gracias, Luca Perfecto, desesperada El Miraculous de Ladybug está a tu alcance Siempre cumplo mi parte del trato, Hawk Moth ¿Dónde está Karnua? Quizás no llegará a tiempo Tenemos que ayudar a Ladybug ¿Me permites? ¡Otro nuevo guitarrista! ¡No! Hola, Bugaboo ¿Karnua, eres tú? Claro que sí ¿Esperabas tener a alguien más a tu lado? ¿No crees que ese disfraz no es muy seguro? Solo por fuera Traigo casco y protectores debajo de la cáscara, Bugaboo Si vuelves a llamarme Bugaboo Te empezaré a llamar Banana Noir ¡Como quieras, Bugaboo! ¡Tomemos un atajo! ¡Ah! ¡El autobús! ¡Oiga, conductor! Soy Ladybug y necesito su ayuda Ladybug, claro Y tu amigo es el famoso Cat Banana, ¿no? ¡Llámeme Banana Noir! No importa quiénes somos A ese hombre lo sigue un monstruo Y tenemos que ayudarlo Está bien, lo haré Gracias, superconductor ¡Ahora! ¡Maestro, mire! A pesar de sus ridículos disfraces Ladybug y Cat Noir no lo han abandonado ¡Es imposible! ¡No tienen sus Miraculous! Ok, te ayudaré Pero usa el carril designado O te lastimarás ¡En nombre de la ley! ¡Ah! ¡Destrucción de la propiedad privada! ¡Me llamaré a los hijos helados Para los enamorados! Maestro, obviamente son ellos ¿Quién más haría algo así tan loco? ¡Oye, prueba esto! ¡Un rico Banana Slip de Cat Noir! ¡Más rico que cualquier miráconos! Escuche, maestro Correr no tiene caso Sus discípulos jamás abandonarían la pelea Con o sin sus Miraculous Ellos son Ladybug y Cat Noir No quiero ser la causa de su desaparición ¿Le guste o no? Usted es el guardián ¡Exacto! Y esta es mi decisión ¡Amuleto encantado! ¡Prepárense! ¡Los necesito! Llegó el momento, Cupido Oscuro ¿Qué? ¡Qué increíble giro! Esos tontos héroes ni siquiera lo imaginaban ¡Hawk Moth está usando al Cupido Oscuro Para crear emociones negativas! ¡Es una pesadilla! ¡Consejense, chicos! ¡Los villanos nunca ganarán! ¡Llevan sobre ellos, Akumas Escarlatas! ¡Cuidado! ¡Ay, no! ¡Ahora ver el plan de Scarlet Moth Para terminar con sus queridos protectores! No entiendo por qué les gusta correr Mientras siguen un balón Y si me lastimo la mano Ya no podría dibujar mis cómics Oye, el fútbol se juega con los pies No te vas a lastimar Verás que es muy divertido El fútbol está lleno de chilenas Marsellezas Patadas arcoiris Y ya que te gustan las historias Ya verás Un buen partido está lleno de emoción Como un buen manga Aún así preferiría trabajar en el cómic Pero no puedes faltar ¿No te das cuenta? La señorita Bustier Consiguió que viniera el señor Didier Es una leyenda del periodismo deportivo Una enciclopedia andante del fútbol Por favor, Mark Inventa una excusa por mí ¡Sí! Después de todo Eres escritor Así podrás conocer al señor Didier Y... Pues... Por eso Nathaniel no pudo venir Uy, ¿significa que faltará un jugador? ¿Te gustaría jugar? No, yo... Esta no es mi clase Y no soy muy bueno Es tu decisión Pero, ¿podrías pasarme el balón Antes de irte? Por supuesto que tienes que jugar ¡Sabrina! ¡Sabrina! ¡Te prohíbo seguir con este tonto juego! No le hagas caso a Chloe Puedes jugar fútbol si te gusta Lo único que le gusta es obedecerme ¡Sí! Lo siento, Sabrina ¡Adelante, Osito! Pero, ¿y si lastimo a alguien por patear muy fuerte? ¿O si los asusto? ¡Lo siento! ¡Increíble! ¡Oops! ¡Rápido, Adrian! ¡Aquí estoy! ¡Mano! Como dijo mi amigo Andreas El fútbol se juega con la cabeza Los pies son las herramientas Solo el portero puede tocar el balón con las manos Ah, lo siento No conozco muy bien las reglas ¡Me recuerda a mi amiga Michelle en el 84! Oye, Chloe Se supone que debes detener el balón De ninguna manera voy a tocar esa cosa No quiero contagiarme de alguna infección o peor de su tontería ¡Puedo reemplazarte si quieres! ¡Me encanta ser portera! ¡Ni siquiera estás en su equipo! Sin un portero de verdad, la batalla está perdida ¡Me rehúso a estar en el equipo perdedor! ¡Me voy a casa! No, no, no Chloe, no puedes irte durante el horario escolar Si quieres ganar, Chloe se lo juega ¿Por qué no puedo quedarme en la banca como ella? ¡Me voy a casa! ¡Me voy a casa! CC por Antarctica Films Argentina